Ahí están mi gente bella, aquí estamos de nuevo en vivo. Así es, tenemos que estar todo el tiempo positivo. Nunca mirar atrás, siempre, siempre hacia adelante. Lograr un objetivo extraordinario. Hoy le tengo una sorpresa a todos ustedes. Algo bueno. Bueno, le voy a decir nada más por dónde es que van los números a salir hoy o mañana. Es una ventaja que ustedes tienen los que me siguen. Es algo que le va a dar un resultado excelente. Pero también le va a dar más el dato a Júpiter porque es que los números van a salir. Y es que cuando yo digo los números van a salir en los 40, salen en los 40. Es algo extraordinario. Aunque el jueves también le tengo algo bueno también para todos ustedes. Y hoy digo, y voy a seguir repitiendo, los números van a salir en los 40. Los números van a seguir saliendo en los 40. Y salió el 42 ayer en la... En la Leisa. Ha salido el 41, ha salido el 40. Ha salido la pareja de 4. El 47 ha salido muchas veces. Ha salido el 49, el 48, el 45 también ha salido. Pero el asunto viene por ahí. Los números vienen en los 40. Señores, pero ¿hay que voltearlo los números en los 40? No. Si yo le digo a usted, a ustedes, que los números vienen en los 40, salen en los 40. Y vienen en los 40 los números. Y tuve un sueño muy bonito con esos números en los 40. Así que yo quiero que ustedes, aquellos que no pueden aprovechar la oferta para recibir dos o tres números, pues pueden guiarse por ahí. Porque hay personas que quizás no tienen los 500 pesos o no tienen los 1,000 pesos, los 2,000 pesos para recibir los números. Más directos, más calientes, más poderosos, con una probabilidad más exacta y para una equilotería. Entonces, muchos que me están mirando ahora, le pueden dar seguimiento a los números en los 40. Hay unos números ahí que están muy poderosos, pero muy poderosos. Y le pido al señor director que si puede colocar los números en los 40 en pantalla. 40, 41, 42, 43, 44. Porque yo quiero seguir hablando de los números en los 40. Y es que presiento y siento que esos números, que esos números van a salir, mi gente. Así que ya ustedes saben, esos números van a salir. Me encantan los números en los 40 hoy. ¿Qué será lo que está pasando con Junkite? Además, ustedes saben que lo tengo, que no le estoy dando números en esta semana que han estado pasando. Podemos seguirle colocando, señor director, el 46, el 47, el 48 y hasta el 49, si es posible. Lo puede poner debajo también. Para que la persona pueda ver bien los números. Ahí le vamos a colocar el 46, 47, el 48 y el 49. Pero será verdad que de tantos números en los 40, que ha dado la diferente lotería. Ese 41 salió en toda la lotería. Ese 42 salió en toda la lotería. Ese 40 salió en toda la lotería. Ese, esa pareja de cuatro que salió antes de ayer. También, ¿cuántas veces no ha salido esa pareja de cuatro? También 45 salió. Ha salido el 46, ha salido el 47, 48, 49. Pero, hay algo que se está moviendo. Júpiter encendió la chipa en los números de los 40. En los números de los 40, Júpiter encendió la chipa. Ahora bien, ah, pero que muchos, muchas personas, quizás ignorantes, dicen, ah, pero que Júpiter coloca varios números. Varios números que Júpiter coloca ahí. Y, mi gente, entonces, ¿cómo le vamos a entrar? Muchos se preguntan. Pero tú puedes elegir hasta un solo número de los que están ahí en pantalla. No tienes que jugarlo todo, porque también tenemos que ser honestos. Pero, cuando tú tienes fe, y tú estás conectado con Júpiter, ya tú sabes cuál es el número que Júpiter le gusta ahí. Ya tú sabes cuáles son los que van a salir de esos números. Porque todos, todo el que se mantiene fiel a Júpiter, todo el que cree en Júpiter, ¿sabe cuáles son los números que están calientes ahí en pantalla? Es fácil, es fácil. Y voy a ir más lejos. Le pido al señor director que ese mismo número me lo coloque en la bola milagrosa. Lo puede colocar como tú puedas en este momento, señor director. Porque esa será la bola milagrosa de esta semana para todos ustedes. Ahora bien, ustedes quieren un número más directo, un número más poderoso como lo tiene Júpiter. Comunícate conmigo. Tú sabes la dirección. Ve allá. Vamos a lograr un objetivo extraordinario. Así que ve buscando, señor director, la bola milagrosa y colócale los números en los 40. Todos los números en los 40. Me gustan esos números. Y me gustan tanto que yo presiento que van a salir hasta palé y super palé. Pero imagínese que no salga un palé o un super palé y que hoy nos tiren un premio en los 40. ¿Usted se imagina? Que aún así, usted jugándolo en varias loterías, gana. Gana dinero. Es que algo extraordinario. Pero si tú eres de aquellos que no tiene mucho dinero. Órale a papá Dios. Preséntate delante de él. Preséntale tu deuda. Preséntale ese compromiso que tú tienes. Y dile, papá Dios, preséntame ahora mismo. Preséntame ahora mismo uno de esos números. ¿A cuál yo le puedo poner más? Y ya, eso es todo. Es fácil. Y papá Dios te va a ayudar a resolver ese compromiso. Como tú lo has seguido resolviendo. Pero también le pido a todos ustedes que, o a muchas personas, que vayan a la oficina. Aquel que tenga queja de Júpiter, aquel que tenga queja de Júpiter, vaya a la oficina. Porque Júpiter tiene oficina. Júpiter no trabaja por internet. Júpiter no le da número a nadie por internet. Ni por Facebook, ni YouTube, ni Instagram, nada de eso. Como andan muchos en las redes, engañando y estafando a la persona. Yo he descubrí, he investigado que una sola persona tiene hasta 20 cuentas. Con un nombre diferente. Y es la misma persona que está trabajando con diferentes personas. Ah, no me gustó aquel. Aquel dio número y es la misma persona inventando barna en las redes sociales. Entonces, hay muchas personas que están ahí. No es lo mismo cuando usted va a la oficina de Júpiter. Habla con Júpiter. Júpiter lo orienta y le explica la cosa como son. Porque es verdad que nosotros necesitamos dinero. Pero también tenemos que hacer la cosa correcta. La cosa correcta. La cosa correcta. Las cosas personales se hacen mejor. Incluso, yo coloco, o cuando trabajo con personas que no pueden ir a la oficina, solamente de un solo teléfono se puede dar el número. Que es del 849-251-1889. Si se le envían un número hasta del número de la oficina, no crean que es Júpiter. Júpiter da los números personal. Personal. O por el número de teléfono, que es el 849-251-1889. Por esa vía es que se envían los números. Por esa vía es que usted manda el recibo del depósito o del número del envío. Pero solamente Júpiter envía los números. Porque me gusta trabajar directo. Porque usted me puede llamar a ese mismo número y se está comunicando con Júpiter. El día que lo llamen de cualquier otro número, usted va a saber que no es Júpiter que lo está llamando. Que a mí me gusta trabajar con transparencia total. Así que yo quiero que ahora mismo le pido al señor director quiero que cantemos todo una alabanza que le pido al señor director que cuando tenga tiempo que tire ese video. Un video de alabanza de adorar a Dios. Así que tíralo, señor director. se lighten hello. Muy bien.